Estoy con el doctor Juan Otolengui, traumatólogo. Doctor, ¿cómo es vivir sin dolor articular? Lo esencial, cuando tenemos un dolor articular, lo primero que tenemos que hacer es chequear y el diagnóstico de ese dolor articular. O sea, estudiarlo y ir al traumatólogo o al clínico y ver cuál es la causa del dolor. Entonces, una vez que sabemos la causa, ya podemos tratarlo. La forma clásica de vivir sin dolor articular es haciendo ejercicio, bajando de peso, tratar de tener algún suplemento dietario, llámese colágeno tipo 2 o alguna dieta estricta como para tratar de justamente bajar el peso y eso normalmente nos ayuda a lo que es disminuir el dolor articular.